El siguiente segmento es presentado por Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina En una economía interna marcada por la caída de las reservas y el riesgo país y la inflación en alza, los precios agrícolas son el único remedio que está teniendo esta coyuntura. Sin embargo, sus valores históricos no alcanzan para que la economía vuelva a revertirse. Por ejemplo, la liquidación de divisas en lo que va del año ha aumentado 1.368 millones de dólares respecto al año anterior. Eso ha significado que las reservas solo se hayan incrementado 2.344 millones de dólares en los primeros cinco meses del año. Sin embargo, el mayor valor histórico que tienen los granos se siente justamente en el poder de compra que están teniendo y eso se puede ver y se puede reflejar en lo que respecta al valor de compra para la maquinaria agrícola. Un informe de la consultora AZ Group demuestra que en estos momentos el poder de compra de los granos respecto a los valores que tienen, por ejemplo, dos equipos estratégicos como son las cosechadoras y los tractores está en el valor más alto de los cuatro años. Repasemos algunas equivalencias. Por ejemplo, en el caso de las hojas, si tomamos los valores de junio, una cosechadora implicaba una erogación de 2.200 toneladas, un valor que entre 2019 y 2020 era de 3.000 toneladas, lo que significa que en la actualidad la relación de compra es un 27% menor. Si hacemos la relación con el maíz y tomamos en cuenta el valor de una cosechadora clase 8 que en el último año se incrementó un 24%, son necesarias 3.400 toneladas justamente del cereal, un valor que es 21% inferior a lo que se necesitaba en junio del 2019 cuando el productor tendría que erogar 4.300 toneladas de maíz para comprar este equipo. En el caso del tractor, para adquirir en junio este tipo de equipos se necesitaban 420 toneladas de soja, un valor que en junio del 2019 significaba 700 toneladas, lo que significa que en la actualidad hay un 40% menos de volumen de soja que tiene que destinar el productor para comprar este tipo de tractores. En el caso del maíz, en junio de este año se necesitaban 690 toneladas para comprar un tractor, un 31% menos de las 1.000 toneladas que necesitaba erogar el productor en junio del 2019. Sin embargo, disponer de estos granos, tanto la soja como el maíz, no es barato y en esta campaña el productor lo va a sentir. Ya hay algunas planillas de cálculo circulando con algunos costos por parte de los productores que están reflejando que en campo propio este año hacer la soja y el maíz va a significar un 52% más que en la campaña pasada. Detrás de los alimentos hay miles de profesionales que trabajan para garantizar la seguridad de lo que comemos. Conoce más en casafe.org